El síndrome de la Habana, que ha dejado perplejos a los funcionarios estadounidenses durante los últimos cinco años, causa división. La CIA ha determinado que la mayoría de los casos reportados se pueden atribuir a condiciones médicas y otros factores ambientales y técnicos. Una fuente de la agencia asegura que es poco probable que un actor extranjero, incluyendo a Rusia, esté llevando a cabo una campaña mundial sostenida para herir al personal estadounidense con un arma o mecanismo. Pero dejaron la puerta abierta a la posibilidad de que algún miembro de su personal haya sido atacado por alguien o algo, desconocido en una decena de casos que aún no han sido resueltos. Sonidos como este se comenzaron a reportar entre diplomáticos y espías sirviendo en Cuba en 2016. Esta víctima relata que era un sonido muy fuerte que causaba incomodidad. Desde entonces, cientos de oficiales estadounidenses han reportado incidentes sospechosos en más de una docena de países, incluyendo Colombia hace solo unos meses. Esto les provocó síntomas como la pérdida de audición y visión, problemas de memoria y equilibrio, dolores de cabeza y náuseas. El grupo que aboga por los derechos de las personas que dicen sufrir del síndrome de la Habana reaccionó decepcionado a la evaluación de la CIA. Tenemos motivos para creer que el informe provisional ni siquiera representa el consenso de toda la CIA, agregando que representa los pensamientos de un grupo de oficiales interesados en cerrar los casos. Yo quiero que los televidentes entiendan que esto está pasando de verdad, no lo estamos inventando y le ha pasado a personas reales, relató esta víctima a NBC News en octubre de 2021. El secretario de Estado Antony Blinken envió una carta en la que alentó a los diplomáticos a no temer reportar los casos y aseguró que haremos todo lo posible por nuestra gente, cuidarlos, protegerlos y llegar al fondo de lo sucedido.